Estoy listo. Ven conmigo. Vale. Ven, Basim. Tenemos a un miembro de la Orden al alcance, Basim. Igual que las anteriores y las que vendrán, la muerte de Al Ghul será justa. Es un hombre que se ciega con los desesperados y los marginados. Y esas atrocidades continuarán. Porque Al Ghul solo es una rueda del gran engranaje. El que gira y destruye. Mientras gire, los ocultos asumiremos la misión de frenarlo hasta detenerlo. Hoy ofrecerás tu espada y tu mano para esa misión. Aunque Al Ghul sea tu primer objetivo, no será el último. He depositado mucha fe en esto. Y en ti. A pesar de mi estoicismo y las lecciones aprendidas duramente, admito que has logrado impresionarme, Basim. La Orden se mueve por arenas movedizas en Bagdad y otros lugares. Siempre y cuando estés centrado en esta misión. Esa es mi intención. Gracias por tus indicaciones, maestra. Gracias por tus indicaciones, maestra. ¿Qué lugar tan bullicioso? Vale. Mercaderes, ganado, caravanas provenientes de todos los rincones. Y yo pensando que los mercados de Ambar eran un caos. Donde hay caos, hay desorden. Y eso trae oportunidades. Averigua que rutas se abren ante ti. Permanece alerta, pero ten paciencia. Y confía en tu instinto. Por el momento he visto una zona para atrás. Ese del balcón. A la derecha. Es Masud. ¿Ves como lo describió Ali? Lo veo. Márchate e imprégnala con la sangre del enemigo. Te buscaré cuando hayas terminado. Hay una entrada a la derecha. No muy difícil. ¿Crees que tus crueldades están bien ocultas, Alwur? Porque escoges a aquellos que apenas tienen voz. Sabías que nadie escucharía sus gritos. Acataron tus órdenes, les diste muerte y los abandonaste como si fueran basura. Todo para rastrear el desierto en busca de un artefacto. Incluso ahora comercias con carne. A resguardo en el caravanserai. Prefieres tener encadenadas y hambrientas a tus víctimas. Es hora de que te enfrentes a un hombre sin grilletes. Vale. Manera de entrar. Vale. La manera que había visto ya de por sí sin... No sin mucho tal. No, no. ¿Por qué no te has marchado aún, amigo? Un tal Masut quiere inspeccionar mi mercancía, así que debo esperar. ¿Quién se cree que es? Quizá pueda ayudarte. ¿Qué llevas? Si quieres, puedo recogerlo por ti. ¿De verdad? Me encantaría ver a ese tipo fuera de sí. Es una caja con seda y especias. Prepara tu dromedario. Veré qué puedo hacer. Si consigo que ese mercader se marche, puede que eso haga salir a alguien. A este paso no llegaremos hasta dentro de dos noches. ¡No, no! ¡No, no! ¡No! No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no.